¡Hey! ¿Qué tal, mi amigo futbolero? Empezamos con un contenido más aquí en Gol Viral. Este martes, la selección peruana recibirá a su similar de Argentina en el Estadio Nacional por las eliminatorias 2026. El elenco de Lionel Scaloni sumó su último entrenamiento en el predio de Ezeiza, donde quedó listo su esquema de juego. Eso sí, previo a su viaje a Lima, el estratega argentino dio una conferencia de prensa, donde manifestó el respeto que hay hacia el plantel de Juan Reynoso y que, pese a los resultados, no se consideran los favoritos en estas clasificatorias, a las que calificó como difíciles. Da la sensación de que somos superiores. Pero es solo eso, una sensación. Porque son muy difíciles estas eliminatorias. Los equipos sudamericanos están en un nivel muy parejo. Se vio a Brasil con Venezuela, Chile ganando a Perú en los últimos minutos, con Perú pasará lo mismo y lo hará en su casa. Además, se conocen muchos años. Sostuvo el estratega argentino. Quiero marcar una gran diferencia. Y con Perú pasará lo mismo. Es una muy buena selección, que en su casa juega bien, que se conocen de muchísimos años y el que piense lo contrario, estará equivocado. Va a ser muy complicado. Está bien, se vienen entrenando. Sumamos los entrenamientos y tomaremos la decisión mañana. Si está bien, jugará. Andar. Queremos. Si está bien, ya saben lo que pienso. Ya es una historia un poco... que imagino que hasta a ustedes les cansa. Si está bien, juega. Después ya se verá cuánto. Pero si está bien, juega. Y no hay más nada que decir. Asimismo, hizo énfasis que en ningún escenario son favoritos, especialmente cuando juegan de visita. En ese sentido, el DT sacó a relucir los atributos que posee el combinado blanquirrojo, un equipo al que no subestiman. El futbolista peruano, culturalmente, tiene buen trabajo de pelota. Juntan buenos jugadores, con tácticas de ataque elaborado. La selección no está atravesando un buen momento, pero ya han salido de estas situaciones. Tienen elementos de experiencia que se conocen y bajo ningún concepto, se puede pensar que el partido ya está ganado. Hay que prepararlo bien. Seguimos la misma rutina. Pensamos que es un buen rival y que nos va a poner las cosas difíciles. Aclaró sobre las estadísticas, teniendo en cuenta que en los últimos 50 partidos con Escaloni al mando solo ha perdido uno. El entrenador recalcó que el tema de los récords y las estadísticas están allí. Están para que se puedan romper. Eso no me interesa, sino el funcionamiento y que el equipo tenga que hacer lo que tenga que hacer. Los récords se acaban. El mérito es de todo el grupo, el equipo técnico y los jugadores. Trabajamos con un grupo que entiende bien los partidos. Creo que el equipo juega de una manera muy marcada, como siempre lo hablamos, esté quien esté dentro de la cancha. Y eso es lo más importante. Y bueno, se vio el otro día que se puede jugar bien también. Nos gustaría que siempre esté él adentro de la cancha por el bien del fútbol. Pero cuando no está, bueno, hay que suplirlo de alguna u otra manera, pero con una idea clara. Vamos a quedarnos con que está todavía. qué manera de pensar en cuando no esté, en cuando no esté. La verdad, está todavía vigente. Dejémoslo, dejémoslo tranquilo. Sobre esa línea, agregó que es evidente que hay que seguir con estas ganas de competir y seguir por la senda de la victoria. No somos imbatibles. Lo más importante es levantar y seguir por la misma línea. El equipo juega de una manera muy marcada, esté Messi o no dentro de la cancha. Me gustaría que esté siempre, pero cuando no se pueda hay que suplirlo, sin perder una idea clara de juego, a raíz de la derrota de la selección peruana a manos de Chile. Hinchas dejaron comentarios negativos sobre el desempeño del equipo. Mientras tanto, el periodista Érico Sores cuestionó el planteamiento de Juan Reynoso en las eliminatorias 2026. Y no dudó en dejarle un fuerte mensaje. En una edición reciente de Equipo F, el comunicador se pronunció sobre la continuidad del estratega al mando del elenco nacional. Mientras tanto, aseguró que el resultado del Clásico del Pacífico lo dejó profundamente desilusionado. Yo pensaba que al ser domingo, la bronca ya se había disipado. Pero creo que la gente sigue molesta, pero sobre todo decepcionada. Sabíamos que Juan Reynoso era un técnico que iba a tener una oportunidad y realizar algunas pruebas. Estos experimentos han sido imposibles de analizar y entender. Un error de estos a este nivel es un bombazo al corazón del hincha. Puntualizó. Quedó claro una vez más que en esa tierra no ganamos porque no tenemos nada para ganar. Eso duele, porque es el clásico, pensamos que podíamos. Nadie imaginó perder como se perdió. Nadie. Todos pensamos que íbamos a morir con la lanza, atacando o defendiendo bien o luchando. Nada pasó. Nada. Y lo peor de todo es que lo que dábamos por descontado es que íbamos a perder jugando. Porque allá lo hacían más que repetir que, ah no, cuidado con el toque de Perú. Son buenos en eso. Ni eso. Ni siquiera eso. Entonces, Reynoso terminó por desfigurar a un equipo. Luego agregó, en esa tierra no ganamos porque no tenemos nada para ganar. Eso duele porque es un clásico y pensamos que podíamos. Nadie pensó que se iba a perder así. Allá no hacían más que repetir. Cuidado con el toque de Perú. Ni eso. Reynoso ha terminado de desfigurar al equipo. Para mí ya no es técnico de la selección. Dejó de serlo. Ya no tiene mi respaldo. Erick Osores confirmó que apoyó la llegada de Reynoso en un inicio. Tras dejar estos fuertes comentarios, Erick Osores reveló que se había mostrado a favor de la contratación de Juan Reynoso después de la salida de Ricardo Gareca. Yo me bajo del carro. Creo que hay demasiados indicios y decisiones que nos han golpeado y nos han dejado en una posición que no se puede entrenar. ¿Se puede perder? Por supuesto que sí, pero no se puede perder sin patear al arco. Eso es imposible. No se puede dar. Eso le puede pasar a San Marino, indicó el periodista. Voy a decir lo que creo y lo voy a decir simple. Para mí Reynoso ya no es técnico de la selección. Para mí dejó de serlo. Está bien, tiene un contrato, tiene el buzo, la concentración, el poder, los jugadores y la dirigencia que lo apoyan. Pero para mí ya no es el técnico de la selección. Ya no tiene mi respaldo. No sé si el suyo, no sé si mis compañeros. El mío no lo tiene. Mira que es pronto. Jamás pensé decir esto. Tercera fecha. ¿Qué iba a pensar decir esto? Dice, no, hay que apoyarlo. Yo soy de los que apoyaba la llegada de Reynoso. Pero ya no. Ya no. Yo me bajo del carro. Porque creo que hay demasiados indicios y decisiones que nos han golpeado y nos han dejado en una posición verdaderamente que no se puede entender. Se puede perder, por supuesto que se puede perder. Pero no se puede perder sin rematar al arco. Y bueno, mis amigos, ¿tú qué opinas sobre las declaraciones de Erick Osores? ¿Piensas lo mismo que él? Déjame tu opinión, mi crack, que nos vemos pronto con más información aquí en Gol Viral.